Nació mientras jugaban a la Mega Drive y crecí alimentándose de juegos y Zorman el gamer, ningún juego se me resiste Esto que era, el exigente? Lo mismo pero más rápido, claro Madre mía, pues yo, madre Venga, va No, que si no es muy complicado, es muy complicado Más fácil, vamos a empezar Porque si eres exigente vamos a hacer cosas fáciles Pero, pero, ¿por qué pones cosas tan rebuscadas y tan absurdas, tío, en una prueba exigente? Son doscientos palabras Es que creo que es tuya, Rebón A ver, ahí Ok Por aquí Ahí está Hostia, tío Esto parece, mira, un dibujo hecho por alguien que acaba de consumir narcóticos Es que, ¿qué cojones? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué estoy viendo? ¿Esto qué es? Ahí está Este dibujo es bueno, eh Si es lo que creo que es, es muy bueno Es el mejor dibujo del mundo ¿En serio? Sí Seguro que es mío Seguro que es mío Es posible, eh, Vigin está fuerte hoy Oye, ¿qué cojones, tío? ¿Qué cojones, cabrón? ¿Qué pedazo de mierda? Esto es de Zelen, cien por cien Hostia, ¿cómo dibujo esto, tío? A ver, cómo... Esto es increíble A ver... Esto... Es que yo no sé dibujar ni una abuela Yo no sé dibujar ni una abuela A ver, a ver, a chuparla, tío A chuparla Hoy te estoy inspirado, eh, gente Hoy es el día de no dibujar bien Hoy es un día de dibujar terrible Terrible, fatal Direct al museum Vale, ya Espera, pues sí, espero que vuelva el drama, es verdad, Francisco López Creo que no me ha dado tiempo, eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora de acá No sé lo que es esto, tío ¿Qué es esto? Toma, disfrútalo, filólogo Ay, Dios mío Me olvido, me olvido ¿Preparados para las obras de arte? Terrible mojón me espera, verás Responen menos, vamos Tomándose una selfie con sus compas en un partido Bueno, bueno Ahora vas a ver Ahora vas a ver cómo lo dejan Es que, por favor Zorman, a mí me llegó esto Mira Vos puestos de LSD haciéndose un selfie Es que, tío Ahí viene lo bueno Ahí viene lo bueno ¿Y por qué haciendo? ¿Por qué le entiendo lo de las matemáticas? Pájaro peluso se hace selfies en parábolas secuenciales ¿Qué es eso, tío? Pero, pero, Selen, tío Ahí disminuye la parábola secuenciales Pero, ¿por qué hay parábolas, tío? ¿Y por qué pone mierda de límites? No entiendo ¿Y por qué no? Lo enlace de él lo comprendo Don Quigote y Sancho Panza comiendo un bocadillo de fuet Oh Un bocadillo de fuet, ahí está el fallo Hostia, parece un hot dog, tío Pero este dibujo era muy bueno, Selen, era tuyo Don Quigote y Sancho comiéndose un perrito caliente Pero no es un perrito caliente, pero vale Bueno, es como que ahí yo de fuet O sea, eh Eh, Momon le pone Don Quigote y Sancho Panza comiendo hamburguesas Momon le pone Un taco a Quijote Y una hamburguesa a Sancho Panza Y una hamburguesa a Sancho Panza A ver, en teoría es lo mismo Un ojito, eh Bueno, por lo menos ha llegado, eh Sí, sí, ha llegado Lo importante es que se ha mantenido Don Quigote y Sancho Panza Claro Y comiendo, y comiendo Claro, son otras vidas diferentes Y hasta no pasa nada Lo que tiene vivir Era un bocadillo de fuet Lámpara con sombrero Mira, mira que lo he puesto fácil, eh Me ha costado, me ha costado Sí Verás Lámpara Gentelman con sombrero de copa Y muy buenos modales Muy buenos modales Sí, me muero en huevo El gorro siendo una lámpara con carganta Te he puesto un monóculo y todo tú ¿Ahí existe? Abuela francotirador Abuela francotirador, bueno Hola. Lo acertó. ¡Azoce! ¡Hola, Asco! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ascoce. Hola, Ascoce. Un francotirador al sol de Trankis. ¿Al sol de Trankis? Ya acabamos, ya acabamos. ¡Únete, únete! Bueno, únete, únete. ¡Estoy viendo la tele! Abuela, lo que ha disparado al sol. A ver. Bien. Bueno, más o menos. Yo le paneo. Así. ¡Pim! Un elefante consumiendo un licuado alienígena. A ver. ¿Esto sí fue de madre? Oye, que me ha quedado muy bonito el elefante, eh. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo que un limón enfadado? Un limón enfadado. Vamos a poner son verdes, por favor. Por favor, cojo. Por favor, cojo. El elefante tomando limonada, descuartizando un limón. Aaaaaah. 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 Ahora sí. Ahora sí. Vale, GG. Un enfadado. Un enfadado normal. Aaaaaah. ¿Y secreto qué es? Yo pongo el de sándwich. No quiero hablar de sándwich. Son cosas que se han de poner. Ah, güey, güey, güey. Vale. A mí me hace gracia porque se han actualizado más rápido que el Among Us. Sí, la verdad que sí. A ver, eh… Ay… Ya, ya está. Yo he tenido un super ideón esta vez. Yo creo que es la alergia. Yo creo que es la alergia. Bueno, seguro que gente mutilada, gente disparando a alguien, gente comiéndose a alguien. La madre que me parió. En ningún momento he puesto nada de eso. La madre que me parió. De verdad, eh. De verdad. ¿Cómo coño dibujo yo esto? Es que de verdad. A ver, tú, la verdad que… La verdad que… Un poquito distinto. ¿Cómo coño dibujo yo esto? Si no sé dibujar, coño. Si no sé dibujar, tío. Si no sé dibujar, tío. Vosotros creí que obviamente me sé las banderas, pero hay una cosa que me cuesta mucho a nivel de inteligencia, que es recordar los colores de las banderas. O sea, ahora mismo no me acuerdo muy bien… Y esto no es ninguna broma, eh. Esto tiene que ser algo raro. De dibujar la bandera de Italia. O sea… He podido fallar perfectamente, me sonaba… O sea… Ahora la veo y sé que sí, que la he hecho bien, pero no estaba 100% seguro. No sé si me entendéis. No me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. A ver… ¿Alguien ha comido hoy un bocadillo de fuet? No me ha quedado, hombre. No me ha quedado tan mal. ¿Qué pasa con un bocadillo de fuet? Alguien hoy ha comido un bocadillo de fuet y le ha gustado, porque es que… Se está repitiendo. No sé quién ha hecho la foca, pero la foca está… Yo… Esta vez no he escrito nada de fuete. No hay el fuete. De verdad, eras tú. ¿Qué es eso, tío? Madre mía… ¡Ah, que no me llega! ¡No! ¡No! No me ha llegado. O sea, tío, pero cómo… ¿Cómo hago yo esto? Creo que… Está ahí fatal, chicos. Esto… Correcto. Está muy bien, eh. Está muy bien. ¿Y esto qué coño es? ¿Y esto qué coño es, tío? ¿Qué es esto? ¿Y esto qué coño es, tío? Puca broma, eh. Me ha salido más o menos bien, ¿se entiende? Creo. Puede llegar a entenderse. ¿Qué? ¿Has firmado el dibujo, Axone? ¿Es verdad? Claro. Ahora. Le he hecho la firma porque si me lo quitan, qué… Claro, tío. Putle NFT de hecho. ¿Qué pone aquí? ¿Qué es esto? ¿Es castellano? ¿Qué idioma es este? NTF, sí. Algo así. What the fuck? Ok. 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 A ver… Ya está. Ya está. ¿Para qué más? Es perfecto. Es perfecto. Una calabaza y un baguette. Es perfecto. Si, si, si. Yo también. Que esa pobre persona me perdone, ¿vale? Hay que firmarlo. No, yo lo he firmado también. Venga, menos que nos vamos. Lo mío es de locos, eh. Lo mío es de locos, eh. Lo mío es de locos, eh. Vamos, vamos. Vamos a visualizar. A ver, Momo. Hostia, Momo. Hostia, Momo. Bien, bien, tío. Ya lo he dicho. Hostia, Momo. Vale, bien. La fuck está muy bonita. La fuck está muy bonita. Focas viendo Kill. Este de Zorman estaba muy top también. Vale, ahora verás. Ah, el de Zorman está bien. Focas viendo Kill Bill de Tarantino. Peliculón loco. El mejor dibujo es el mío. ¡Ah, Reborn, tío! ¡Lo chumeaste, tío! ¡Con lo bien que eran los dibujos! ¡Firmado! ¡Achosser! ¡Firmado! ¡Firmado! ¡Achosser, eh! ¡Achosser! 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 ¿Qué coña hablo? Suena, eh. ¡Bicking de verdad, eh. Qué fuerte. Es que… De Pizzan… ¡Ah, Dios! Parece un kebab en verdad. No sé por qué lo he visto así. Sí, en zona de la Zorba. Pero no sé por qué no es esto, así. No me dio tiempo. No me dio tiempo a cavarlo. Vale. La cara de alguien. Dos aliens con planetas raros y saliendo de un sitio muy raro. Planetas raros muy raros. Muy raros saliendo de un muy raro. El sitio muy raro. Qué fuerte. Vigil volando en alfobre. Poniendo la puta firma. ¿Cómo que con un Puma, Zorban? ¡Hostia, se me había olvidado el Puma! ¿Por qué, Zelen? ¿Dónde está el Puma? ¡El Puma! ¡El Puma era lo importante! Y en una alfombra mágica. ¡Y sola! ¡Y sola! ¡Qué fuerte! Vigil volando en una alfombra mágica. ¡Pero pobre Puma! Se cayó el vacío. No pasa nada. Todo el mundo firmando la neguitima de burro. ¡Pobre Puma, Dios! La firma de Puma. Es que era un Puma, tía. La firma de Puma parece que... Bocadillo de Fuet comiéndose a Don Quijote y Sancho Panza. Bocadillo de Fuet comiéndose a Don Quijote y Sancho Panza. ¿Por qué tercibir esas mis historias? ¡Fuet! No, tío. ¡Por favor! ¡Qué mierda! ¿Qué puesto que por acá fue, tío? Pero es que mirad los dibujos de la derecha. Eso Sancho Panza y eso Don Quijote. ¡Ojo lo que me va a tardar a mí! Lo siento, Axo, por lo que vas a ver. ¡No, me van por aquí! ¡Hola! ¡No, tío! ¡Joder, puta! Joder, es una regencia. Me va a entrar hambre después de... Joder, jamón jugando al fútbol. Este... Este es... ¡Esto es jamón! Esto no ha llegado, esto no ha llegado ni de coño. ¿Son unas WTF? Mira, bueno, por lo que me llegó a mí... Mira esto, mira esto. ¡Este por ahí! ¡Vamos aquí por ahí! ¡Qué mola, eh! ¡Que sí que dibujo el mierda! ¡Calabajo y baguette! ¡Calabajo y baguette, señor! ¡Y por ahí! ¡Qué no sé, tío! ¡Y te callo, eh! Parece que Porma firma un decreto, ¿sabes? ¡Normal! Firmado, ¿eh? Es la típica firma en pergamino, ¿eh? No sé, tío. Cualquier cosa. Acaba de firmar un puto decreto. Firma del 1800. Botella de agua con agua con los clares. Es difícil de dibujar. Hostia. Está asesinado. Ah, bueno, bien, bien. Ah, bueno, lo estoy mejor que a ver, ¿eh? Una botella de agua agujerada. Le han dado de tiros. Agujerada. Buena, eh. Me he olvidado una. Le han dado de tiros. Bien, bien. Le han dado de tiros. La bala se ha... Bote de shampoo siendo asesinado. ¿Cómo que bote de shampoo siendo asesinado? Parece un bote de shampoo. No. La firma, eh. La firma es todo guapo, ¿eh? Pero ¿qué es eso? La firma es todo guapo. Voy a firmar yo mis dibujos, también. Tendré que firmar los dibujos. Falta el último, falta el último. Si no... Vamos a ver, ¿requeréis? Vale. ¿Probamos algo? ¿Luego modo o seguimos con normal? Sí, si queréis lo probamos. Probamos el de sándwich. Venga. A ver, a ver, aquí quiero ver cómo es. Joder, ¿me está entrando un hambre? Espero que os haya gustado. Dadle like al vídeo si os ha gustado. Suscribiros si no estáis suscritos. Y pinchad en uno de estos dos vídeos porque os van a encantar. Adiós. Hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós. Hago directos todos los días. Ven a verme a Facebook.